bueno acá tenemos un caso que es el caso propio mío se me ha trabado el antirrobo como verán no gira probablemente algún perno o algún resorte algo se ha roto bueno al no permitirme girar el cilindro menor no me deja liberar las trabas que están acá abajo las dos trabitas de ahí no me la deja liberar para arriba entonces no puedo sacar del tubo donde va alojado el neiman entonces no me queda otra alternativa que abrirlo tengo que abrirlo esto ha sido abierto con destornilladores para que me permita sacarlo bueno después un poco de fuerza y palanquear como empezó a salir el muchacho tenemos que hacer cuidado con todos los cables que están atrás no quieren que salga previamente desenchufamos todo el paquete de cables que hay acá atrás si que los vemos acá serie cablecitos en la parte de atrás acá lo tenemos afuera este sistema le tengo que sacar esa puntita que tiene torx ahí y voy a sacar la parte delante bueno acá está el neiman vamos a ver que podemos hacer